Amigos, muy buenos días, espero que estén bien, saluditos para cada uno de ustedes Aquí estamos de nuevamente con las chicas del grupo de video de Guatemala Y hoy vamos a hacer un nuevo reto con ustedes Que se va a tratar de que, por ejemplo, yo voy a meter el papel higiénico aquí Así, y viene Dayana, mete lo que es el palo Con los ojos vendados Con los ojos vendados Con el agujero Ajá, sí, es muy cierto, entonces, la verdad que está bonito este juego Y pues, hacerse el reto, porque esto no lo hemos hecho No Realmente no lo hemos hecho No, este reto sí no lo hemos hecho, es la primera vez que lo vamos a hacer Sí, pues este es muy divertido, amigo, espero que lo den, ¿verdad? Sí Es divertido Divertido Y el que pierda va a ser Día Lagartija Día Lagartija, ya está, ya está Bueno, la pareja, uno se agacha y el otro encima Ajá Ah, sí, porque tiene que estar la pareja, la pareja el perdedor Ajá Y la pareja el ganador Tiene que moverse debajo de ella Sí, las dos parejas que van a estar con papel higiénico van a estar aquí Y las dos con el palo aquí O desde aquí, ahí puede estar uno y pueden iniciar ellos de AVE Ah, caminando Para que haya amplitud Ajá Bueno, antes de empezar el juego, ¿cómo pasaron esta Navidad maravillosa? Porque la verdad nosotros la pasamos feliz, ¿verdad? No sé si ustedes la pasaron contentos con toda su familia Pero hay algunos otros países que no celebran Navidad el 24 No, no sé si ¿25? 25 Por ahí es Navidad, pero ayer Ajá Ajá Yo gracias a Dios, yo tomé ayer, Dayana Tomaste Sí, tomé Coca-Cola, tomé mi Ponche Tomé mi Pepsi Y... Nítido Trae agua pura No, agua pura no tomé No, pues sí, la verdad que la pasamos súper bien ahí, Dayana Gracias a Dios comimos tamales, todo eso Ajá Y mi esposo también disfrutando los tamales acá, Tampenita Ah, sí, acá disfrutamos todo Y como les comentaba, pues ahí sí que hacer este nuevo juego Que se está iniciando Sí, aquí vamos a estar divirtiéndonos con este juego Acá vamos a divertirnos nosotros porque Para eso estamos, que nosotros vamos a divertir Y para ustedes también, espero que les guste también Va, todos iniciémoslo, vea, porque la hora ya se nos está yendo Espero que metan el palo en el agujero Y... Contigo Vaya Ustedes elijan ahí ¿Quién va a...? ¿Ya agarra el papel o agarra el palo? Ah, lo que sea, muchachos Muchachas Dame el palo Dame el palo Dame el palo Ah, lo que sea Ahí sí que el grupo, cada uno va a estar, este... Ahí metiendo Como dice Elena, ya tiene listo el hoyo Yo ya tengo listo el hoyo Elena ya tiene listo el hoyo Ajá Espero que Elisa lo vaya a meter Si no, perdé o no, que ahora es las 10 sentadillas Ay, si no, pobre Ay, la vertida no puedo No puedo Ahí lo metes Elisa Ahí lo metes Preparate bien con... Elisa ¿Ah? Preparate bien con la ñonga así De una vez Le das a San Pedro Ay, Dios ¿Hasta dónde hay que empezar? Desde aquí Desde aquí Bueno Toñita, venite para acá Ajá De ahí hasta aquí Toñita aquí, ajá No, en mi criterio mío, se hubiera arrimado un poco la lena para allá ¿Dónde? Ajá Y la toallita Ahí está Este Toallita Poquitillo para acá, ¿ves? Más, más, más Ah, ya está quemó Barrio, mate Va, ustedes tantean dónde van a caminar, por ejemplo Si... ¿Quién es tu...? Ay, un tollo voy de este lado Ajá Va, tú tanteas a dónde está la pareja Ahí está en tu elección Sí Sí Esperate, ¿por qué no me ha amarrado el loco? Por eso, pues Por eso, mira, no te cuento Ahí está Ya ¿Ya? Va, vamos a contar Metete el palo medio a las cerdas Ajá, así Ajá Eso, por eso te decía que preparaste con la ñonga Agarrarlo Y sigue Ahí está No, bien, tiene que venir a agarrar Porque si no se va Ajá Tiene que venir a agarrar Ay, cuando ya de aquí no lo agarran Toñita ¿Qué? Todo, solo a la mitad Solo a la mitad Si, eso no quiere la mitad ¿Tañita? Ahí Golosa Golosa de allá, tocando la punta Está allá Jajaja Bueno, déjame ver ¿Ya? A la una Una Dos Y tres Ya, Beliza A ver, joven Vení Ya casi, ya casi Ahí No sabes Dayana Ay Ay Ay, mis piernas Miralita No, no me la está metiendo No, entonces Tiene equivocado Poquito Poquito El que la sample Luego, muchachos Gana Ahí no Vas para acá Ajá, ahí, ahí Ah, la metió La metió La metió, muchachos Las dos gritaron Y gritaron Las dos chillaron Vaya pues el castigo El castigo ¿En dónde? ¿En dónde? Después Después Van a hacer La segunda ronda Esas otras dos Con tu chiquita Vas a peter el palo Y van a cargar Ajá Pero la gascilla Está buena Y hueva Sí 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 Ajá Va pues las dos El grupo cabal La pareja La pareja ideal Mami Por qué Yo no me aguanto Ah No me aguantas ¿Para que no peses? Ay Ahí está Dale Subite ¿Ya? Ya Una Solo la nalga Está subiendo Para Aquí no tendrás Que por Una Abro Ahí 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 Ya tengo caballito Para ustedes Tienen que contar Es una Hay que extender Un poco la mano Ajá Ahí 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 está Dale Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres Son los detalles Ay Ahí Son los siete Muchachos No será la reacción De las chelas De las bromas De las chelas De las bromas Digo Ay No Es que Elisa Solo de aquí Estaba levantando Ahora aguantá Elisa Vamos a intentar Aguantá Selena Ay Ay Se sacó Lojo Ay 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 Dios Ay Dios Selena Así Mira Ve Así 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 Encima De ellas Ahorita Ve Así Ve Tienes que Poner Un 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 No No me aguanto No No aguanto Ahorita Que Nosotros Ahorita Ustedes Meten el palo Algo Chanín Chanín Porque a la hora No está guiando Va Mi palo Va Mi palo Vaya Esta es la reacción De la navidad Chicos Después Del 24 Y 25 El 26 Las chicas El 26 Las chicas Y ya vamos a terminar el año Ya Ahí dicen Vaya Una Porque ahorita Se te va la ñunga A la una A la dos A la dos Y a las tres Cérrele La lista Te chencha Porque aquí te voy No Más atrás Tengo tres Ahí 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 No No Subilo 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 Más para abajo 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 Más para abajo Abajo Ahí 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 Mételo Ahí Los dos Los dos Los dos Sí la metí Ya 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 Me la metí Ya Ya Me la metí Se me pegué A ella Empate Empate Que los dos Juntos Que si la tono Había quedado Un par de segundos Ahí Sí que Y yo gritando Ya Ya Me la metí Otra vez Nadie se queda En patín Aquí va Sí A la una A las dos Y a las tres Vamos Pasaste Vamos para arriba Ahí está Ya Ay 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 Si la No No quiso La mitad Quiso Todo Yo no quiso La mitad No lo quiso Yo no quiso Yo no quiso Yo no quiso Yo no quiso Va Haga el ejercicio Les tocó Que hacer Porque Porque yo ya Había nos quedaba Empatado Ajá Eso es lo que Ella sabe Ser lagartija Vaya Miren los músculos Con razón Que se enamoró Porque tiene músculos ¿Qué andes músculos? Ay Fuerza Yo creo Que anda haciendo así Tal vez estaba dolorido Por andar haciendo tan mal Así no Mira cómo está La toñita Así no Mira Mira La toñita Así es Así es No porque ella no hizo así Pues así se hace Pues así me caigo Yo no sé Del cero no puedes hacer El golpe Ya 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 Una 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 Y para abajo Ay no Dale Levantate Y te No te hagas así Mejor Solo Los dos Sí porque ya no tienes Huerza El otro pie Sí No Porque con Dayana Vaya pues dale Bueno entonces Voy a dejar este video Porque ya se me fue el tiempo Así que gracias Y gracias por vernos Nos vemos Adiós 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 Gracias.